¿Qué es el honor de cantar en una sala como esta? Canté, pero ya evidentemente es un lujo, ¿no? Básicamente mi repertorio va a tener que ver con lo nuevo, con ese solista que he estado construyendo desde hace ya 20 años. Este año, justo hace 20, que se fue el petizio Humberto Piñeiro. Se están cumpliendo 20 años. Y bueno, ha sido todo un reto para mí y también una nueva cosa que me ha enriquecido muchísimo como músico, como artista. También estoy en el desafío de cantar mis propias canciones. Estoy escribiendo bastante desde hace unos cuantos años. Y bueno, eso va a ser básicamente lo que va a estar ahí, en primer plano. O sea, las viejas canciones también tienen que estar. Uno es todo, es su pasado y su presente. Y a mí además, hay canciones que tienen algo especial, tienen una magia que siempre uno se está logrando renovar esa canción y disfrutarla. Es muy extraño eso, muy misterioso. Pero hay canciones que no pierden nunca el interés ni del público ni del que la está interpretando. Bueno, yo diría que va a ser un momento para mí muy emocionante. Porque para mí el sobre es histórico, es parte creo que de todos los uruguayos. y ver toda esta reconstrucción, este nuevo gran emprendimiento que me parece maravilloso para la cultura uruguaya. Así que para mí, vuelvo a repetir, es un gustazo realmente poder estar.